Pues mira, para ser breve, lo que falta a Asturias es el amor. Sentir amor por lo que hay, sentir amor por lo que hay, sentir amor por lo que hay, y sentir todo el amor que tenga que sentir por lo que tenga que hacer, por lo que tiene que hacer. Porque eso perdióse todo. Si no hay amor, si no hay amor a uno mismo, no te conoces, si no te conoces, no puedes amar a nadie más, porque no puedes conocer a nadie más. Y mucho amor, y es lo que falta a Asturias.